Hace prácticamente un mes, un joven menor de edad fue patoteado literalmente en pleno microcentro de la ciudad de Salta. Hace un poco más de un año, una madre y una familia completa viene reiterando denuncia tras denuncias. Se han presentado cinco denuncias contra diferentes familias en la zona sureste de la ciudad de Salta, en el barrio siglo XXI. Claudia es la mamá de este chico. Claudia, estamos en la puerta de la ciudad judicial solicitando qué? Justicia, justicia porque veo que no hay justicia, no hay justicia. El día de hoy yo no puedo ir a mi casa, mi hijo me está pidiendo por favor no quiera ir a la casa porque esto viene pasando. El año pasado hay cinco, radica cinco denuncias por amenaza de muerte por familia Gallardo, son los Gallardos. Son conocidos en la zona sureste. Son conocidos, en la sección Aldésima los conocen por gente en Malivir, gente que vende drogas, se drogan, viven de los planes sociales, molestan a las personas que trabajamos, mis hijos nos pueden estudiar, mis hijos estudian. Claudia, a su hijo lo persiguieron por el centro con un cuchillo. Con un cuchillo, teniendo medida cautelar porque anteriormente de esto le pegaron brutalmente, lo desfiguraron y ya le salió medida cautelar. Cuando les salió medida cautelar, mis hijos, a dos semanas que no fueron al colegio porque estaban de reposo, por la paliza que le dieron, era plena peatonal, lo siguió con un cuchillo a mi hijo, lo siguió, lo agarró con un cuchillo, mi hijo tuvo que correr, correr, entrar a un local de ropa de bebé, que se llama Mi Ropita, se tuvo que reguardar de ahí, la gente del local llamó a la policía y se acercaron gente de monitoreo, cuatro efectivos. ¿Cómo actuó monitoreo, señor? Ningún resultado porque nunca llegó acá a Ciudad Judicial, nunca llegó ningún informe, yo tuve que andar por monitoreo, ni siquiera se acercaron al local de donde reguardaron a mi hijo, a tomar declaración a las personas. A raíz de esta situación que viene atravesando, que es de larga data, ¿cuántas personas están detenidas? Estuvo detenido solamente Damián Gallardo, estuvo detenido, dijeron que era, pero acá en la China lo que pasó con mi hijo, si no entraba a ese local, lo mataba, porque estaba decidido a todo. Hoy no hay ningún detenido. Hoy no hay ningún detenido, acá en la China es tentativa de homicidio, pero acá el doctor Fara le dio la libertad y yo ahora no sé qué hacer, mi hijo no quiere ir a la casa, tiene miedo, no puede dormir, tiene pesadillas, es más, dejó el gimnasio. Volver a la casa, volver al barrio es como volver a la boca del lobo. Lo van a matar. Un joven menor de edad tuvo que resguardarse en un local de ropa porque lo perseguían con un cuchillo. De acuerdo a la información policial, a este lugar, en lo que es Ciudad Judicial, no ha llegado ningún tipo de accionar por parte de la policía. La madre pide obviamente resguardar la seguridad de un menor de edad y de su familia. Desde la otra parte, a través de Canal 11, hace aproximadamente dos semanas, también cubríamos una suerte de manifestación que pedían y reclamaban por justicia, por la libertad del joven que hoy está sindicado como el autor, el que intentó matar a otro menor.